...a los fallecidos por el COVID-19. La cifra oficial, según el Instituto Nacional de Estadística, asciende a más de 48.000 fallecidos. Vamos a guardar un minuto de silencio por todos esos fallecidos. Gracias a todos por venir y más que a este merecido homenaje a nuestros fallecidos. Gracias. Gracias. ¡A todos los que lejan en el que haces! ¡Vivo será! Es una homenaje a nuestros fallecidos. Aquí vemos el respeto que muestran a los fallecidos. Este es el respeto del otro extremo ideológico que no respetan en nuestros fallecidos. Una lástima, una pena. No hay respeto ni por nuestros fallecidos. ¡Lamentable, vamos! ¡No partid a nuestros fallecidos! Vosotros creéis que no hay en los inocentes de todo tipo de ideología. Para respetar a los fallecidos. Repite, repite, repite. Esto es una homenaje a nuestros fallecidos. Repito, repito, un homenaje a todos nuestros fallecidos, que son casi 50.000 personas. Es lo mínimo que podemos hacer, manifestarnos y homenajear a nuestros fallecidos hoy. Hace una semana se han manifestado por una persona fallecida en Estados Unidos. Aquí tenemos casi 50.000 muertos. ¿Qué está pasando en este país? Es que no nos manifestamos ya ni por nuestros mayores.